La fiebre del serial Camina Trota corre por Michoacán en su edición dos mil dieciséis llegó a la ruana a la tenencia Felipe Carrillo Puerto, municipio de Buenavista. En un evento sin precedente para los habitantes, la justa recreativa y familiar reunió a trescientos cincuenta competidores entre niños, jóvenes, adultos, y personas de la tercera edad. La siguiente parada de este programa será el miércoles dieciséis en Churumuco y la Huacana. En la ruana, otra de las poblaciones de la estrategia de comunidades modelos que impulsa la administración del gobernador Silvano Aureoles, la cual se unió a este serial Camina Trota y Corre por Michoacán luego de que se llevara en Pinsándaro. Primero este fin de semana fue en Pinsándaro y luego fue en la en la ruana. Llovió un poco, pero la gente de todos modos llegó a la plaza principal e hicieron el recorrido de cinco kilómetros. Al final fueron trescientas cincuenta las personas de todas las edades las que participaron y de verdad fue una cosa que vino a sorprender a las personas y además a motivarlas, que eso es lo más importante. A todos los participantes se les entregó una playera conmemorativa, además de medallas e hidratación durante el recorrido. Esta dinámica seguirá aplicándose en varios municipios de la entidad.